Hola, iniciamos un nuevo vídeo explicativo de los contenidos de la Asignatura de Historia del Arte de Segundo de Bachillerato, en el que hoy nos ocupa. Nos vamos a centrar en el estudio de las corrientes arquitectónicas del primer tercio del siglo XX y, más concretamente, nos vamos a centrar en el análisis de la corriente del racionalismo. Sin embargo, tenemos que empezar en esta primera diapositiva por hacer referencia a las dos grandes corrientes, porque no solo va a ser el racionalismo, sino que también nos vamos a encontrar con el organicismo. Y no pueden entenderse por separado, sino que van a vertebrar o van a articular un discurso arquitectónico muy novedoso, muy rupturista, y la imagen completa de cuáles van a ser sus aportaciones requiere de la presencia de estas dos corrientes fundamentales que van a vertebrar esta línea, esta plasmación de las ideas de los arquitectos del siglo XX. La clave es que va a ir surgiendo un nuevo concepto estético en el que prima algo hasta ahora no lo suficientemente valorado a lo largo de la historia del arte, y va a ser el concepto de lo funcional. Lo funcional, que evidentemente está dentro de cualquier construcción, a partir del siglo XX va a empezar a ser considerado como el elemento capital, el elemento vertebrador, incluso va a ser catalogado como bello. Lo funcional es bello. Y esto lo que va a producir es una ruptura con lo clásico, con lo tradicional, que hasta ahora hemos ido estudiando en el curso de segundo de bachillerato. Ahora la arquitectura ya va a ser fundamentalmente espacio interno y poco a poco va a ir desapareciendo todo ese lenguaje plástico de la antigüedad, el de las columnas, el de los entablamentos, el de los arcos ciegos, etc. Y casi viene a producirse como una reacción a los principios que había articulado la arquitectura desde el barroco, y que habían hecho que se centrará principalmente la construcción en la apariencia, en causar sensación, y ello se conseguía fundamentalmente dando gran importancia a las fachadas y descuidando, en cierta forma, lo que era el espacio interior del edificio. Sin embargo, a partir ya de este primer tercio del siglo XX, y también nos podemos remontar, por supuesto, a la arquitectura de la segunda mitad del siglo XIX, van a cambiar estas premisas. Lo que se va a construir fundamentalmente van a ser viviendas. Es cierto que siempre se han construido viviendas, como no puede ser de otra forma, pero hasta esta época la arquitectura tenía como principal objetivo la construcción, la edificación de una serie de construcciones vinculadas a lo que era el poder político, al poder económico, al poder religioso, la construcción de palacios, la construcción de iglesias. Sin embargo, a partir del triunfo de las revoluciones industriales, la primera, la segunda revolución industrial, va a venir como consecuencia la aparición de un nuevo tipo de ciudad, una ciudad mucho más grande, en algunos casos ciudades enormes, con retos y necesidades que no tenía la antigua. La arquitectura fundamentalmente va a tener que racionalizar ese espacio humano, tratando de hacerlo más humano, construyendo principalmente viviendas, pero integrándolas dentro de un entorno nuevo. El entorno de grandes avenidas, de carreteras, de la construcción de grandes infraestructuras, de ferrocarriles, cuando aparezca la aviación de aeropuertos, la concreción de grandes áreas industriales, y ese cambio de estética se produce en una sociedad que ha visto transformada, o se ha visto modificada radicalmente, y sobre todo sin referencias arquitectónicas anteriores que imitar. Por eso, la nueva arquitectura va a aportar soluciones muy novedosas. Desde el punto de vista estético, va a predominar lo útil, lo confortable, lo funcional, y sobre todo porque los arquitectos se van a ir desligando poco a poco del pasado y van a manejar volúmenes y espacios con esos criterios nuevos que estamos comentando. Y dentro de esos criterios nuevos, van a dar prioridad, entre otros, a las estructuras esqueleto, a pilares, vigas, que van a ir sustituyendo paulatinamente a las columnas y a los arcos. Son casi jaulas que después se recubren, facilitando la construcción de bloques de piso. Y en esta nueva premisa, en este nuevo planteamiento, la línea recta se va a imponer. Los materiales predominantes en estas construcciones van a ser el hormigón armado, el cemento, el acero, también el vidrio, evidentemente, se rompe radicalmente con las premisas de la arquitectura de la segunda mitad del siglo XIX que hemos estudiado en apartados anteriores. Lo que sí se ha modificado, en cierta forma, es que la belleza va a radicar a partir de ahora en esa armonía del edificio que ha de tener en cuenta el interior, el estudio de la luz, la habitabilidad propia del edificio, la sonoridad, el aislamiento, el confort, etc. Y todo ello teniendo en cuenta también el entorno en el que se ubica. La decoración va a ser bastante más somera que en estilos artísticos anteriores y ello se va a materializar tanto en el racionalismo como en el organicismo, como he dicho anteriormente, en las dos principales corrientes arquitectónicas del primer tercio del siglo XX. Dentro de la arquitectura del racionalismo nos vamos a encontrar estos tres grandes movimientos el movimiento de la Bauhaus con Walter Gropius, el grupo Stilgen en Holanda y sobre todo también la obra de Le Corbusier de origen suizo pero nacionalizado francés y por otro lado la arquitectura orgánica o del organicismo en la figura del estadounidense Franz Joy Wright. No son los únicos arquitectos ni mucho menos de este periodo. También podríamos destacar a Mies van der Rohe, a Alvaro Alto, a Oscar Niemeyer, muchos arquitectos pero dentro del temario de segundo de bachillerato, como es lógico, tenemos que hacer una somera introducción y vamos a analizar en el vídeo de hoy, en la explicación de hoy, las características del racionalismo a partir de la Bauhaus, del grupo El Estilo en Holanda y sobre todo de la obra de Le Corbusier. Empezamos con el análisis de este racionalismo arquitectónico que también es llamado estilo internacional o movimiento moderno. Es un estilo arquitectónico que se desarrolla en todo el mundo aproximadamente entre 1925 y 1965 aproximadamente y que suele ser considerado como la principal tendencia arquitectónica de toda esta primera mitad del siglo XX. Es un movimiento de amplio alcance internacional que se va a desarrollar por toda Europa pero también se va a desarrollar en Estados Unidos y en numerosos países del resto del mundo. Y como he dicho anteriormente, va a destacar sobre todo la labor de Walter Gropius, de Ludwig Mies van der Rohe y de Le Corbusier. Es un movimiento que no tiene una designación homogénea en todos los países. Es cierto que en español se suele emplear más el término racionalismo, sin embargo, en los países anglosajones se utiliza principalmente el término de estilo internacional. Es una corriente que lo que buscaba era una arquitectura fundamentada en la razón, de líneas sencillas, de aspectos funcionales y sobre todo basada en formas geométricas simples y materiales de orden industrial, el acero, el hormigón, el vidrio. Pero ello lo combinaba con una renuncia a esa ornamentación excesiva que hemos visto en estilos artísticos anteriores y que, sin embargo, esta ausencia de decoración no va a ir en detrimento de la importancia que le concede al diseño, aunque eso sí era un diseño igualmente sencillo, un diseño también funcional. La arquitectura racionalista va a tener una estrecha relación con los adelantos técnicos, con la producción industrial y también va a abogar, va a transitar ligada a la utilización de elementos prefabricados y de módulos desmontables, algo tan característico del mundo contemporáneo. Como he dicho anteriormente, su lenguaje formal se basa en una geometría de líneas simples como el cubo, el cono, también el cilindro o la esfera y lo que va a defender es el uso de una planta y de una fachada libre, pero en la que la proyección del edificio vaya más de dentro hacia afuera. Una de las premisas vertebradoras y articuladoras va a ser el funcionalismo, es esa teoría que postulaba la subordinación del lenguaje arquitectónico a su función, de ahí el término funcionalismo, y ello lleva aparejado que no se considere el aspecto estético o otra premisa secundaria como un elemento configurador. Nos vamos a encontrar que este racionalismo no se manifiesta de la misma forma en todas estas zonas que hemos comentado de expansión. El primer ámbito que vamos a analizar es el de la arquitectura que va a surgir en la Alemania del primer tercio del siglo XX. Aquí va a destacar la Stadtliegen Bauhaus, la casa de la construcción estatal, o simplemente la Bauhaus, que es esa escuela de arquitectura, diseño, artesanía y arte fundada en 1919 por el personaje que aparece en imagen por Walter Gropius en la localidad alemana de Weimar, y que será cerrada definitivamente por el partido nazi cuando alcance el poder en el año 1933. El nombre de Bauhaus deriva de la unión de palabras en alemán Bau, que significa construcción, y Haus, que significa casa. Sus propuestas y declaraciones de intenciones participaban de la idea de una necesaria reforma de las enseñanzas artísticas como base para una transformación de esa sociedad burguesa de la época, y todo evidentemente está ligado al pensamiento socialista de este fundador de Walter Gropius. Y podemos hallar distintas etapas en el movimiento de la Bauhaus. La primera fase entre 1919 y 1923 va a ser bastante idealista y casi romántica. La segunda, entre 1923 y 1925, va a ser ya mucho más racionalista, más en la línea de lo que vamos a explicar a lo largo del vídeo de hoy. En la tercera, entre 1925 y 1929, es cuando va a alcanzar su mayor reconocimiento, coincidiendo con el traslado desde Weimar hasta la localidad de Sao. Walter Gropius va a ser el director entre 1919 y 1930, y será sustituido por otro gran arquitecto del movimiento, como va a ser Mies van der Rohe, que va a trasladar la sede hasta Berlín, y donde será cerrada definitivamente, como he dicho, en el año 1933, por el partido nazi. Va a destacar, dentro de este movimiento de la Bauhaus, desde la perspectiva arquitectónica, que no es la única, evidentemente ligada a este movimiento, el propio edificio que albergaba la escuela en de Sao, y que sienta las bases del concepto racionalista de su arquitectura. Al ser prioritaria la adecuación de los edificios a su función, el conjunto se organizaba en varios bloques, cada uno de ellos diseñado de una forma diferente, según a qué se destinaba los talleres, que estaban más necesitados de luz, quedaban delimitados por un amplio muro de vidrio, las aulas, que tenían ventanas horizontales para asegurar la iluminación, también los apartamentos, que tenían aberturas individuales para incrementar la privacidad. Por ello, todo el conjunto del edificio se alejaba de esa organización simétrica tradicional que hemos estudiado de manera tan recorrente. Se descomponen bloques independientes que impiden obtener esa visión de conjunto, y en cierto modo se va a ver influido por las premisas que estudiaremos de las vanguardias pictóricas, fundamentalmente del cubismo, que inciden en esta estética del edificio reducido a volúmenes planos, a volúmenes rectangulares, y simplificado en extremo en su apariencia externa, por esta preponderancia de las formas geométricas. No hay una fachada principal, algo hasta ahora imprescindible en todos los estilos artísticos que hemos visto. Cada una de ellas se hizo en función de que se reconociera su función o actividad a la que estaba destinada esa parte del edificio. Pero claro, si no hay fachada, este tipo de arquitectura permite apreciar al espectador unos visuales o unos puntos de vista muy interesantes y cambiantes. El racionalismo, además, va a aprovechar las posibilidades de los nuevos materiales como el hormigón armado, el acero laminado o el vidrio plano en grandes dimensiones. Fundamentalmente está articulado a partir de una estructura de hierro y hormigón, que es la que forma el esqueleto del edificio, y es la que asegura la unidad del conjunto y permite la existencia de varias fachadas diferentes. Las otras partes o paredes intermedias de la construcción se trabajaban en su mayoría con el ladrillado. El color preferido va a ser el blanco o el gris, por ejemplo, para las molduras de las ventanas de aluminio. Esta sencillez formal y la adaptación de las formas a la función hizo de este tipo de construcciones un modelo útil, pragmático y, sobre todo, también barato, lo que le va a permitir que se aplicara a la edificación, entre otros, de los barrios populares. Es consecuencia esta de la aplicación de estas premisas arquitectóricas vinculadas a los postulados ideológicos, a los postulados socializantes. De hecho, en Weimar se acusaba a los miembros de la Bauhaus directamente de comunistas y hay una cierta conexión de estas premisas de popularización y de vinculación de la gran arquitectura con los grupos sociales menos pudientes y tradicionalmente postregados. Va a tener importancia también en la Bauhaus el diseño. Como hemos dicho anteriormente, esta corriente busca una arquitectura fundamentada en la razón, las líneas sencillas y funcionales basadas en formas geométricas simples y en estos materiales de orden industrial, pero el diseño va a tener una gran importancia, aunque no podemos olvidar que va a tener la premisa de sencillez y de funcionalidad por encima del aspecto estético. El segundo gran elemento dentro de la arquitectura del racionalismo de este primer tercio del siglo XX va a venir de esta corriente holandesa, de Stierre, el estilo, la traducción más plausible al castellano, que tiene como punto de partida una revista de arquitectura, arte y diseño que se publicó en Holanda desde el año 1917 hasta el año 1931. Esa revista va a ser el órgano de difusión de las ideas del grupo, que va a tomar el mismo nombre y que también en otras ocasiones es conocida con el término de neoplasticismo. El grupo y la revista tenían como líder al artista, diseñador, arquitecto holandés Theoban Toysburg y también al pintor Piet Mondrian, que ya veremos en el análisis de las vanguardias pictóricas. Este movimiento, el estilo, va a ser uno de los movimientos más importantes también conocido globalmente como movimiento moderno del racionalismo y del funcionalismo en el diseño. La pretensión teórica y práctica del movimiento va a ser la creación de un arte y diseño englobado, un arte y un diseño total. Ese planteamiento aparece publicado en un libro de Theoban Toysburg del año 1925 que se llama Los 17 puntos de la arquitectura neoplástica. Y uno de los ejemplos más prominentes de este movimiento es la imagen de la casa que tenemos en pantalla, la casa Rietvel Schreda de 1924-1925 y que representa un momento de transformación radical en la arquitectura moderna, en la arquitectura contemporánea. Las características del movimiento se definen por la refinación de los componentes geométricos, de los tonos de pintura primaria y son elementos evidentes en el enfoque que va a hacer este arquitecto Rietvel en el diseño de sus residencias. Esta casa, que está ubicada en la localidad holandesa de Utrecht, aporta como elemento básico la experimentación con elementos modulares, entre otros, por ejemplo, las paredes plegables que proporcionan una forma de vida transformable que va a influir poderosísimamente en el diseño, no solo en esta década de los 20, sino también se va a prolongar hasta prácticamente la actualidad y debido a la importancia que va a tener esta casa de Schreda, han sido objeto de estudio para muchos arquitectos, para artistas, para historiadores por su influencia en la generación de estos edificios modernos de porte cúbico y con una gran desnudez en sus parámetros. Sin embargo, el principal autor dentro del movimiento racionalista es, sin lugar a dudas, el que ocupa la pantalla en estos momentos, Charles-Edouard Génardet, apodado Le Corbusier, un arquitecto teórico de la arquitectura, urbanista, diseñador de espacio, también va a ejercer la pintura, la escultura, un hombre de letras, en definitiva un auténtico icono del arte del siglo XX, un hombre nacido en Suiza en 1887, pero que se va a nacionalizar francés en el año 1930. Es considerado uno de los más claros exponentes de la arquitectura moderna, uno de los, por supuesto, arquitectos más influyentes del siglo XX y además su fama viene no solo por ser uno de los grandes renovadores de la arquitectura moderna, sino sobre todo porque va a ser considerado casi un agitador cultural, laboral a la que se va a dedicar de manera incansable, con verdadera pasión a lo largo de toda su vida y va a alcanzar fama de polemista, sobre todo por sus escritos. Va también a aportar un verdadero caudal de ideas innovadoras a la arquitectura y eso va a hacer que su obra influya poderosísimamente en la arquitectura posterior a su actividad. Como teórico, Le Corbusier va a defender un orden armónico de la arquitectura y como en tantos otros momentos artísticos que hemos estudiado, ese orden armónico ha de estar regido por un canon de proporciones humanas. Para ello va a publicar el modulor, que es un sistema de medidas detallado en los que da a conocer su trabajo y que le entronca, en cierta manera, pues esa tradición de grandes teóricos del arte como Vitrudio, como León Batista Alberti, en la búsqueda de una relación matemática entre las medidas del hombre y la naturaleza. Le Corbusier en su módulo lo va a fijar en 2,16 metros, que es la altura equivalente de un hombre de 1,75 metros con el brazo extendido y esta medida tendría también aplicación no solo al propio edificio sino al mobiliario y a los objetos incluidos en el interior del propio edificio. No solo va a tener una versión, una faceta de teórico Le Corbusier, también nos lo vamos a encontrar en el diseño urbanístico. Ya en el año 1922 va a redactar un planteamiento teórico para una ciudad contemporánea ya del siglo XX aproximadamente de unos 3 millones de habitantes y ahí diseña, plantea cuáles debían ser las premisas para la creación de este nuevo tipo de ciudades, una ciudad que estaría formada por hileras de rascacielos aislados que convergerían radialmente hacia el centro de la ciudad en la cual se ubicarían los edificios administrativos y los comercios. Todos los inmuebles de la ciudad deberían estar separados por unos 500 metros de espacios verdes y se conectarían, evidentemente ligados ya al concepto de una ciudad funcional, moderna, pues estos inmuebles estarían conectados con el centro a través de la creación y de la configuración de grandes avenidas. El proyecto se va a llevar a la práctica en la creación de una ciudad india de Chandigarh en el año 1958 y aunque el proyecto inicial fue sustancialmente modificado, sí podemos apreciar el planteamiento urbanístico de Le Corbusier. Ya en el análisis de su obra como arquitecto, sí vamos a centrarnos en algunas obras en que plasman todo este planteamiento teórico y lo lleva a la práctica en los distintos edificios que hace Le Corbusier. Esta arquitectura racionalista ya hemos dicho anteriormente que está a favor de las formas puras y va a ser una reacción contra los excesos de la estética modernista. Es una tendencia el racionalismo que va a propusnar sobre todo la ausencia de decoración y el uso de la industria y de la técnica para la arquitectura y en este contexto la vivienda es asumida como un mínimo monumento habitable. La modernidad ha de basarse en la técnica, en la industria, en los materiales y por supuesto establece una ruptura con todo lo que ha sido hasta ahora estudiado en la historia de la arquitectura. No basta con el empleo por supuesto de nuevos materiales, el hierro, el cemento, el hormigón armado, ni el cambio de estética. El racionalismo aborda también o plantea que es necesario apropiarse de los métodos de la industria para satisfacer las necesidades estándares de una ciudad, esa racionalización de formas universales, de unas viviendas tipo con una concepción muy vinculada a lo que va a ser los fundamentos del planteamiento arquitectónico a partir del desarrollo del racionalismo. Para Le Corbusier como arquitecto la mayor preocupación va a ser la casa, este módulo para vivir, pero no sólo una casa individual sino que también va a abordar algo tan contemporáneo como la construcción de los bloques de pisos y algunas de las características claves van a ser las que aparecen en esta diapositiva, la construcción sobre pilares, la presencia de terrazas jardín planas y todo articulado a partir de una estructura construida a partir de hierro y de cemento y que está plasmada de una manera libre para que los arquitectos organizen el espacio según la necesidad de los clientes. Las dos obras que vamos a estudiar de este planteamiento de Le Corbusier va a ser la Villa Saboya y la unidad de habitación. La Villa Saboya es posiblemente uno de los edificios más icónicos de Le Corbusier que en su arquitectura se propuso el uso de los volúmenes nítidos, simples que en muchos casos lo van a vincular con la pintura del cubismo. Ya hemos comentado que Le Corbusier va a definir la vivienda como una máquina para vivir y en esta casa Saboya, en esta villa realizada en las afueras de París entre los años 1929 y 1931, va a suponer una verdadera ruptura con el anterior tipo de casas de estas características y va a ejemplificar una villa fundamentalmente funcionalista, ya que sigue los cinco principios básicos de este tipo de arquitectura que va a formular Le Corbusier. Y esos cinco principios va a ser en primer lugar que se van a levantar sobre estos pilotes para facilitar una mejor disposición del espacio. La idea de elevar sobre pilotes lo que consigue es que el muro ya no sea un elemento de carga sino fundamentalmente de cierre de los espacios o incluso de apertura. El segundo gran axioma va a ser la terraza rematada en esta cubierta plana y es la que va a manifestar ese principio de la terraza jardín que acabamos de ver anteriormente. El tercer principio es que la planta es completamente libre y el uso de esa libertad con respecto al muro la da por supuesto la utilización entre otras cosas del material del hormigón armado. El cuarto axioma, el cuarto geevertebrador, va a ser la utilización de estas ventanas longitudinales dispuestas a lo largo de toda la fachada que permite el ejercicio de ese quinto principio que va a ser la configuración de una fachada libre, no de una fachada estandarizada. La casa es un perfecto prisma de planta cuadrada con los cuatro frentes iguales y los volúmenes que concreta Le Corbusier son nítidos, son volúmenes puros remarcados por la utilización de este único color. El blanco desde luego también viene integrado en la utilización de un cuidadoso estudio de iluminación, de ventilación para darle sentido completo a la obra. Los materiales que va a utilizar, aparte del hormigón armado, va a ser el vidrio, la madera y sobre todo en la concepción del edificio, prima el juego de volúmenes y estos volúmenes diferenciados conjugados con la importancia de la luz para que genere una combinación muy rupturista, muy novedosa con respecto a las premisas de este tipo de edificaciones con anterioridad. También va a ser muy rupturista el planteamiento en la construcción conocida como la unidad de habitación realizada en Marsella y que es uno de los proyectos más revolucionarios e innovadores que hacen de Le Corbusier una de las grandes figuras arquitectónicas de la historia del arte. En esta obra se sintetiza prácticamente todas las teorías constructivas de este arquitecto y además va a ser un icono tras la devastación que va a suponer la Segunda Guerra Mundial y el proceso de reconstrucción de gran parte de las principales ciudades europeas. Una obra que comienza a ser diseñada en el mismo año 1945, el mismo año de finalización de la Segunda Guerra Mundial y que ya dos años después comenzaría su construcción que no finalizaría hasta el año 1952. El proyecto consistía a grandes rasgos en la creación de una vivienda colectiva en cuyo interior debían encontrarse la posibilidad de administrarse los servicios básicos de manera que sus habitantes pudieran hacer casi de manera autónoma la vida con respecto al resto de la ciudad. El proyecto surge para dar respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad tras la Guerra Mundial. La inmediatez de la vida urbana comenzaba a impregnar las ciudades que paludatinamente se iban reconstruyendo y la necesidad de espacio se volvió una obligación casi. La circulación comenzaba a dar muestras progresivas de masificación y los arquitectos van a tener que responder a estas nuevas exigencias. Así Le Corbusier va a plantear la creación de este gran edificio levantado también sobre los grandes pibes que hemos visto en la vía Saboya con la pretensión de aislarlos del suelo y está realizado en hormigón armado en lugar de hacer como se le iba a hacer costumbre antes de la guerra. Y la premisa o el elemento explicativo básico es el intento de abaratar los costes. Es algo que no va a satisfacer en un primer momento a los críticos, sin embargo casi inmediatamente se va a convertir en el material recurrente en la construcción de muchísimos edificios. En el interior de la unidad de habitación encontramos un total de 58 viviendas, todas ellas en dúplex, que comparten cada tres plantas un pasillo de acceso comunitario. Pero además de las viviendas la unidad de habitación pues contaba con tiendas, con oficinas y otros servicios más diversos como enfermería, incluso un gimnasio así, un total de más de 1.600 estancias planteadas en un único bloque. Va a ser un edificio extraordinariamente importante y que va a ser pues muy influyente en el desarrollo de la arquitectura contemporánea. A partir de los años 50 Le Corbusier va a comenzar a explorar posibilidades distintas, entre otras las de las líneas curvas y a presentar entre otras cosas el cemento armado en su estado natural, con la superficie rugosa no decorado. Dos son los edificios en los que va a manifestar esta nueva tendencia, la capilla para peregrinos de Notre-Dame, Duaut, en Ronchamp, y el monasterio dominico de Saint-Marie de la Tourette, en las proximidades de Lyon. Este primer edificio es posiblemente uno de los más importantes también de Le Corbusier y más singulares dentro de su producción arquitectónica. Ya Le Corbusier en este momento es el arquitecto más emblemático del racionalismo y sin embargo va a ser capaz precisamente de alejarse de alguno de sus postulados más conocidos para levantar esta pequeña iglesia dando rienda suelta a un ejercicio de imaginación, una concesión a la libertad de las formas arquitectónicas y la muestra de cómo un artista ya con una edad en la que casi podría estar jubilado, pues tenía todavía la lucidez creadora que le va a permitir la construcción de un edificio tan singular. Es un edificio enormemente peculiar, sobre todo por el juego de las formas que va a utilizar en el trabajo de estos volúmenes tan gigantes que una iglesia de una única nave a la que se anexan tres pequeñas capillas sobre las cuales se disponen elementos que podríamos comparar con torres. Tiene el conjunto una planta completamente irregular en la que prácticamente se prescinde de la línea recta en el trazado de estos muros exteriores. También la altura de los muros es regular, oscilando entre 10 metros en las partes más elevadas, en las partes menos elevadas 5 metros, lo que genera, entre otras cosas, una cubierta en pendiente que se abre al exterior en este voladizo. El material predominante, como hemos dicho anteriormente, va a ser el hormigón en basto, aunque también va a utilizar, mejor dicho, reaprovechar algunos materiales de construcciones preexistentes en esta localidad de Ronchamp. Algunos críticos han considerado que con esta iglesia Le Corbusier ponía fin al racionalismo que había caracterizado su obra, toda su producción anterior, aunque es cierto que el arquitecto nunca va a renunciar a esas ideas que le hicieron pensar que los edificios eran máquinas para vivir, pero sí es cierto que en esta construcción, concebida como una obra de arte total, supone un hito muy diferenciado en su producción. Entre otras cosas, la primacía de esta línea curva frente a la recta y las aparentes contradicciones formales, entre otras, las diferencias en altura y que lo hacen singular con respecto al resto de su producción artística. De la misma forma, también nos vamos a encontrar en el convento de la Tourette, la última gran obra construida, o mejor dicho, completada por Le Corbusier en Europa y que también para muchos es considerado como su programa más único, más singular. Va a ser construida para un mundo autónomo, para una comunidad de monjes de claustro y va a tratar de acomodar la obra a este estilo de vida tan único, tan específico. El convento está formado por un centenar de células individuales, una biblioteca común, un refectorio, un claustro en la azotea y también una iglesia y una aula y gran parte de la personalidad de este edificio se encuentra en el interior con ventanales que van de piso a techo en las zonas comunes, por ejemplo, en la sala capitular y en el refectorio y que presentan también una vinculación con el entorno con impresionantes vistas al oeste sobre el valle o, por ejemplo, también la biblioteca y la entrada de la iglesia. Una de las particularidades va a ser también la separación desigual de los montantes verticales de hormigón y las divisiones similares y desiguales de los componentes horizontales que van a ser, por supuesto, proyectados por Le Corbusier de acuerdo con las proporciones que hemos estudiado anteriormente del módulo. Y hasta aquí el análisis de la arquitectura racionalista del primer tercio del siglo XX.